Hola chicos, ¿qué tal? Estamos aquí en Inokuni haciendo misiones y bueno, si hacéis la misión de Frida y conseguís el sentimiento de amor, pues podéis venir aquí a Puerto Bikini, hablar con esta señora que está aquí, justo aquí, y necesita un poquito de amor. Le decimos que sí. Hablamos con ella ahora, entregamos el corazón como siempre y le damos amor. Ahí lo tenéis. Tres flanes de fruta, 1500 oritos y cinco sillitos que no nos vienen mal. Ahí lo tenéis. Recado 026 mal de amores. Puerto Bikini, recordad, una vez que tengáis el sentimiento de amor. Bueno gente, pues esto ha sido todo, nos vemos en la siguiente misión de Inokuni. Venga, hasta luego.